Javier Milei ha recibido una buena noticia. Ha llegado la hora de las mega inversiones. Con la aprobación del régimen de incentivo para las grandes inversiones que todos conocemos como RIGI o RIGI, han comenzado los anuncios en la Argentina. Hacía mucho tiempo que no había anuncios de inversiones realmente de grandes montos en el país. Grandes montos, el RIGI implica inversiones mayores a los 200 millones de dólares hasta 900 millones de dólares que además deben concretarse en los dos primeros años un 40%. Es un desembolso muy importante. Si no, se pierden beneficios que también son beneficios realmente muy importantes para las empresas. Se trata de beneficios impositivos, se trata de la posibilidad de disponer las divisas, beneficios impositivos a larguísimo plazo. O sea, hay un régimen de estabilidad para esas inversiones de 30 años. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores que se pueden llegar a movilizar estas enormes cifras? El primer sector es la energía. Justamente se anunció una inversión de 700 millones de dólares. Hacía mucho tiempo que en la Argentina no se anunciaba una inversión de esa magnitud para la ampliación de un tramo del gasoducto Néctor Kirchner, una obra que va a insumir alrededor de 500 millones de dólares, y otro tramo más por otros 200 millones de dólares. Este anuncio fue realizado por dos familias muy vinculadas al negocio de la energía, cuyos nombres los conocemos, los Midlin, que son los dueños de Pampa Energía, y los Cieleki, que si bien es una fortuna que viene de los laboratorios farmacéuticos, también son fuertes en la petroquímica. Pero hay otras inversiones en Gatera. ¿Se acuerdan del hidrógeno verde? Lo anunció Alberto Fernández cuando estuvo en una cumbre de cambio climático. Bueno, ese proyecto durmió hasta ahora. Ahora vuelve a tomar brío porque es una inversión muy importante de 8.500 millones de dólares y este régimen parece darle estabilidad para finalmente hacer la planta en la provincia de Río Negro. Hay muchos proyectos vinculados a la energía del litio, pero los más importantes son los vinculados al cobre, que ahí se necesita, como dicen los empresarios, hundir miles de millones. En el caso del cobre se habla de proyectos por 20.000 millones de dólares. La Argentina tiene mucho de ese mineral. Dicen que incluso es un mineral de mayor calidad que el que tiene Chile, al otro lado de la cordilla. Está el proyecto San José que está esperando. Ahora, ¿cómo son estos proyectos en realidad? Bueno, se trata de una sumatoria de bancos que intervienen, como en las películas. Ustedes vieron que cuando terminan las películas o al comienzo están los créditos de todos los que intervienen para la producción de esa película. Es lo mismo. Son sumatorias de bancos, de fondos de inversión, etcétera, que van poniendo cada uno un poquitito hasta lograr el proyecto que necesita, por supuesto, un marco como es el que le da el Rigi. Otro proyecto que estaba esperando el Rigi, ustedes se acordarán, es el proyecto de explotar petróleo, extraer petróleo a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. También es un proyecto inmenso. Se habla de que es una segunda vaca muerta y que requiere unos 10.000 millones de dólares de inversión. Ahora, hay sectores que están muy contentos y otros que están realmente enojados con este régimen. ¿Quiénes? Las pymes que dicen, bueno, a ver, no tenemos espalda para llegar a juntar 200 millones de dólares y es probable que salga una especie de mini Rigi, por lo menos ese es el pedido de la Unión Industrial. Y hay sectores que han quedado excluidos del Rigi. La industria de la alimentación y todo el sector vinculado a la agroindustria y el campo. Bueno, ¿por qué quedaron excluidos? Porque temen que vengan otros grupos internacionales y dejen a la industria nacional fuera de competencia. La industria de la alimentación y todo el sector vinculado a la agroindustria nacional fuera de competencia. La industria de la alimentación y todo el sector vinculado a la agroindustria nacional fuera de competencia.